You are my hope. Sea como fuere, es preciso aprender a esperar contra toda esperanza. Esperar hasta no saber bien qué esperamos. Lo que hasta ayer fue una amenaza constante e inconcreta que permanecía agazapada, pero inquietamente presente, hoy se ha convertido en un incipiente apocalipsis que nos aboca al precipicio de la destrucción de la vida tal y como la conocemos. Todo se derrumbará ante nuestros ojos y la muerte se extenderá certificando el fin de esta civilización. Los que piensan como saben que el tiempo se ha agotado, se refieren a la próxima década como la hora del adiós definitivo. La humanidad, como víctima y victimario del apocalipsis, podría sucumbir. El antropoceno la devorará y la recuperación ya no será posible. No obstante, aún resta una esperanza. Tú eres la esperanza. You are my hope. Nosotros somos la esperanza. Las historias que traemos a este número de Cambio 16 son relatos de esperanza, la crónica de las vivencias de cohéroes anónimos que decidieron dar un golpe de timón en sus vidas y tomar conciencia de todo lo que está ocurriendo. También de lo que no llega a suceder, ya sea por desidia, abandono o simplemente porque sus intereses particulares, absolutamente legítimos, solo contribuían hasta entonces a esquilmar recursos en beneficio propio. Todos ellos reflejados en el montaje de portada de la revista Obra del afamado fotógrafo Michael Somorov, renunciaron a todo lo que hasta entonces había marcado su existencia y se pusieron manos a la obra para construir un mundo más humano, justo y regenerativo. Comenzaron a brillar con iniciativas de luz que alumbraban el nuevo amanecer del planeta, nuestra casa, hoy en llamas bajo el volcán, ofeneciendo a causa de fenómenos climatológicos extremos como lluvias, torrenciales, inundaciones, sequías y seísmos. En la esperanza de Fernando Ojeda, empresario de éxito, que lo deja todo por plantar árboles. De Pilar Gómez Acebo, que se enfrenta al poder del dinero para recordarle que hay que mirar más allá de la cuenta de resultados. De Guillermo Fornés, artista plástico y que se funde en las entrañas de la tierra para cambiar el mundo. De Adolfo Madrid, que nos enseña a cuidarnos para vivir apasionadamente. De Joe Pérez Oribe, que transforma esta realidad tan esquiva e incierta a través de la cultura y la música. De Tim Griff, que aborda la gestión del agua como un instrumento para la paz azul entre naciones. De Pedro Warnick, el filantrópico brasileño, que asume que el futuro está en los niños. Y por último, de Iker Martínez, que sabe que hay que vivir para cumplir nuestros propios sueños o acabaremos viviendo para los sueños de los demás.